Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ay, qué alegre, ya hicieron su clase de física. ¿Cómo amaneció? Bien, mi amor, gracias a Dios, muy bien. Gracias por preguntar. Qué bueno, sí. Gracias. Hola, mis. Hola, ¿cómo estás? Hola, mis. Hola, mi amor. Hoy están sudaditos. Papi, ¿cómo está tu número? Buenos días, mis. Buenos días, mi. Buenos días, tu número, papi. Buenos días. Buenos días, mis. Buenos días, mis amores. Están cansaditos, les tocó educación física. ¿Cómo puedo quitar esto todo? ¿Cómo es que te cuesta un mes, mi amor? Por eso te lo haré la maestra. Sí. Sí, de verdad. ¿Qué tal les tocó la clase? ¿Cansada? ¿Cómo es, papi? Cansada. ¡Ah! ¡Eso ya es, papi! Ay, ese profesor le saca el jugo, pero eso es bueno. Eso es bueno. Se distraen, se relajan. También el cuerpo necesita hacer ejercicio. ¡Ay, salud! ¡Salud, María Ángel! ¿No puedo hablar con tus amiguitas? ¿O quién estabas tocando? María Ángel. ¿Cómo? ¿Te pones el saludo hacer eso? ¿Hacer eso? ¿Cómo? Mira, yo quiero... Bueno, vamos a empezar con el Willy Willy, mis amores. Salúdense, por favor, porque es muy importante. Salúdense. Buenos días, Luis. Buenos días, Jerem. Buenos días, Mariana. Buenos días, Jerem. Buenos días, Jerem. Buenos días, Jerem. Buenos días. Jerem, buenos días. Jerem, buenos días. Jerem, buenos días, Jerem. Jerem, buenos días. Jerem, buenos días, Jerem. Jerem, buenos días, Jerem. 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 ¡Buenos días, compañeritos! ¡Buenos días, compañeros! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días, Mí! ¡Buenos días, Mí! ¡Buenos días, José! ¡Wow! ¡Miren a Matías! ¡Está preparado para su presentación! ¿Ya te grabaron, Matías? ¿O ya no? ¡No! ¡No! Todavía no, después de la clase vas a grabar tu video. ¿Llego a la clase? ¿Por qué está todo de... ¡Hola, Mí! ¡Hola, buenos días! ¡Hay que grabar un video! Sí, hay que grabar un video así como de las frutas o las verduras. Yo no sé si es el video o si lo más. ¡Sí, yo ya lo había grabado! ¡Ah! ¡Tú se lo voy a grabar cuando termina la clase! Sí, así está excelente. Así como él está, está excelente. Y a eso lo le... Solo que tiene que cantar. Ajá, cantarla y bailarla. ¡Ah, va! Entonces, cuando termina la clase la grabamos. ¡Muchísimas gracias! ¡Hola, Mí! ¡Hola, mi amor! ¡Mí! ¡Tenemos que hacer el video! ¡Oye, hay que anotar el video! Algunos ya los mandaron y miren, están. Estoy muy orgullosa de los que ya lo mandaron. ¡Mí! ¡Tenemos que hacer el video! ¡Hola, Mí! Ok, chicos, escuchemos. José Ángel tiene una pregunta. Dime, José Ángel. ¿Cómo vamos a hacer el video? ¡Mata! Sí, el video lo tienes que hacer en casita. ¿En el video? Sí, hay que grabar un video en casita. Ya sea el de las frutas o el de las verduras. ¡No puedo poner la grasa! ¿Y puede participar todas las personas que están en la casa o solo tú? Puedes usar un fondo, puedes poner frutas, lo puedes hacer donde tú quieras. Es un video creativo donde tú... Yo quiero verlos a ustedes. ¡Puedo grabar un video! ¡Mis Mónica! Disculpe, ¿para cuándo está el video? ¿Para hoy? ¿Tienen el video el día de hoy? Sí, si en un caso no lo pueden enviar hoy, lo pueden enviar mañana. No tengan pena. ¡Vayan a un dios mío! Bueno, sí, lo pueden enviar hoy o lo pueden enviar mañana. No hay ningún problema. Lo importante es que se cierta la canción, aunque sea un poquito. Bueno, ya vemos 16 participantes. Está excelente, ya casi faltan poquitos. Menos días, mis amores. Que Dios me los bendiga. Me alegra mucho que estemos acá. Vamos a seguir siempre en nuestras peticiones pidiendo por cada uno de las familias que tenemos, ¿verdad? De cada uno de los... ¡Hola, Minis! Sí, tengo un teléfono nuevo. ¿Quién me está hablando, mis amores? ¡Sofie! Sí, tengo un teléfono nuevo. ¡Ay, qué alegre, mi Sophie! ¡Me gustó mi video! ¡Oh, muy bien para tomar el video! ¡Dime, Danielito! ¡Hola, Minis! ¡Hola, Valery! ¡Ay, sí, mi amor! ¡Bueno! ¡Me gustó mucho tu disfraz también! ¡Qué creativo! ¡Muy bien! ¡Vaya, mi amor! ¡Sí! ¡Y vaya en tu casa! ¡Ah, bueno! ¿Qué van a hacer? ¡Ok! ¡Ah, sí, mi vida! Bueno, mis amores, vamos a empezar la clase. Ya platicamos un poquito. Después podemos platicar. Ahorita nos toca la oración. Creo que si no es que mal le tocaba a Adriana. Y en la próxima clase le toca a Javi, ¿verdad? Javi, ¿así estábamos? Oh, Adriánita, le das la oportunidad a Javi para que lo haga hoy. Él está muy emocionado y la quiere hacer. ¡Sí, mi! ¡Ay, muchísimas gracias! Javi, entonces tú vas a hacer la oración el día de hoy. Chicos, apagamos micrófono a la cuenta de uno, dos y tres. Apagamos micrófonos. Señor Jesús, darles gracias por un lindo día. Bendice a otros niños que no tienen comidita para comer. Ayúdanos a aprender, darles sabiduría. Ayúdanos a aprender, darles sabiduría. Bendice a todos mis maestros. Bendice a todos mis maestros. A todos los papás de mis compañeros. A todos los papás de mis compañeros. A todos los niños del mundo. A todos los niños del mundo. Amén. Amén. Qué linda oración. Gracias, Javi. Por eso es que él estaba tan emocionado. Muy bien. Mis amores, pues. Sí. Ahí estamos entonces, ¿verdad? Siempre agradecerle a Dios. Buenos días, Luisito, que ya está por acá también. Está Luisito. Vamos a ver. Isabelita. Solo le vamos a pedir a Isabelita, por favor, que nos prenda su cámara, porque es importante. También a Dulcita. Ya no la tenemos en cámara. Y Valery, que tampoco la puedo ver. Entonces, mis amores, es importante siempre su cámara encendida, porque acuérdense que yo pongo puntitos, ¿verdad? O bajo puntitos cuando no puedo ver cómo están trabajando. Vamos a empezar entonces, mis amores. Y lo vamos a hacer de una manera muy bonita. ¿Se recuerdan que yo les he estado poniendo la canción del elefante Blas? Y quise ponerles el video, pero se daba mucho. Entonces, ya tengo aquí el audio y los necesito de pie. Vamos a hacer lo que la canción dice, ¿ok? Bueno. ¿Esa canción ya la escuché yo? ¿Ya la escuchaste? Muy bien. Ok. Bueno. A la una, a las dos. Vamos a ver. A ver, a ver. Perfí. El cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás. El cocodrilo camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. Oigan. El cocodrilo dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachadito. Agachado. El cocodrilo dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino lalo camina hacia adelante, el elefante Blas 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 camina hacia adelante, el Día 30 Día 30 Día 30 ¡Ira pizón seis! ¡Guau! ¡Qué bonito lo hicieron! Hoy sí vi a todos bailando. Así me gusta. Muy bien, bueno. Respiren pues, empiecen a respirar. Porque nos cansamos un poquito, ¿verdad? Nos agitamos, no nos cansamos, nos agitamos. Si tienen agüita, tomen agua. Sí, vamos a tomar agua. Sí, si tienen agüita, tomen un poquito de agua. Vamos a hacer una actividad ahorita. ¿Por qué iniciamos bailando? Porque es importante que todos sepamos la importancia de cuidar nuestro sistema respiratorio. Los voy a apagar micrófonos porque se escucha ruidito. Ok, nuestro sistema respiratorio es muy importante cuidarlo. Cuando nosotros tenemos una actividad física, necesitamos que nuestros pulmones funcionen al 100%. Y si nosotros no sabemos respirar correctamente, muchas veces lo que hacemos es dañar nuestro sistema respiratorio. Hoy necesito por favor que vayan a traer un pedazo, si tienen una hoja limpia o cualquier, un pedazo de hoja aunque esté cortado. Un pedazo de hoja que tengan ahí en la casita. Necesito que traigan un pedazo de hoja y que corten de ese pedazo de hoja un cuadrito como este. De cualquier pedacito de hoja van a cortar un cuadrito. Un cuadrito mediano. Miren, no es muy grande. Está en mi mano, miren. Corten ahí un cuadrito. De cualquier pedacito de papel que tenga. Puede ser, ahí está Alison cortando. Muy bien, mi amor. Todos tienen que tener un cuadrito de papel. Lo pueden sacar de un pedazo de papel que esté viejito. Pero tienen que tener un pedacito de papel. Quiero ver a Santiago Vázquez, su pedacito, mi amor. Búsquelo. Ahí está Vane ya recortando. Todos, todos, todos estamos trabajando ahorita. Un pedacito. Santiago un poquito más pequeña, mi amor. Santiago Cifuentes. Corta ese que está un poquito largo, córtale otro pedacito para que quede un poquito más pequeño. Ahí está. Javi ya lo tiene. Adriana también. Bien. Alison, es un cuadrito pequeño, mi amor. Así, miren, mi cielo. Eso, eso, eso. Muy bien, muy bien, Alison. Ahí está María Ángel también. Miren, Alison hoy tiene una pantalla. ¡Guau, Aulicio! Alison, estás en la tele. Muy bien. Ok, todos tenemos. Bueno, quiero que hagamos un ejercicio de respiración. ¿Sí? Quiero que se pongan enfrente de su computadora o su teléfono. Enfrente, no, no, no sentados, sino que paraditos. Enfrente. Y vamos a hacer un ejercicio de respiración, ¿ok? Bueno, forma correcta de respirar después de una actividad. Cuando uno hace ejercicio físico, termina y su cuerpo hace... ¿Verdad que sí? Bueno, esa es una forma incorrecta de respirar. La forma correcta para respirar es jalar oxígeno, jalar aire con la ayuda del estómago. Así. Jalen aire y lo detienen ahí un momento. Suelten el aire. Si hacemos esto, vean mis hombros. Si hacemos esto, para jalar aire está malo. Eso está malo. Nuestros hombros no tienen por qué moverse. Los hombros tienen que estar relajados. Lo único que debe hacer el jale es esta parte. Miren. Ahora, ¿cómo debo sacar el aire? ¿Será que yo debo sacar el aire rápido? No. Vean. Pongan su papelito en frente de su boca. Y vamos a jalar aire. Jalamos aire y lo vamos a sacar despacio. ¿Nuestro papelito se va a mover? Sí, pero muy poquito. Saquemos aire. ¿Ok? Y hoy vamos a aprender a hacer un ejercicio para sacar el aire correcto. Ese lo pueden poner ustedes a su mamá, a su papá, a hacerlo. Es como un reto. Miren, pues. Van a buscar una pared. Una pared. Ahorita lo voy a hacer yo. Y después los quiero ver a ustedes. Ahí en cualquier pared. Van a agarrar su papelito. Y lo van a detener así. Y solamente soplando, el papelito se tiene que quedar en la pared. Nadie lo puede tocar. Solo el aire. Vean cómo lo hago yo y luego lo hacen ustedes. Si yo dejo de soplar, se cae. ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta cómo lo hice? ¿Todos lo pudieron ver? Va. Reto, pues. Quiero verlos ahorita en la pared. Intentando poner ese papel sin que se caiga. Pero las manos arriba. Solamente con el aire. Vamos, pues. Quiero verlos. Vamos, Alison. Lo tienes que lograr. Y en la próxima clase me tienen que enseñar que no se puede ese papelito caer. Vamos a ver quién lo logra. Tiene que separarse. Vanessa, estás muy cerca. El aire tiene que soplar. No lo tienes que detener con la boca. Sí, yo lo logré. ¿Qué lo logró? Quiero ver. Yo, Dulce. Pero no tienes cámara, Dulce. Es como que algo pasó. Como que hay fotos. Ah, hazme un... Ahí está. ¿Dónde está? Dulce. Se me perdió. Otra vez. Ahí está. Ya te veo. Ya te veo, Dulce. Ahí está. Quiero ver, pues. Quiero verlo. Una vez. Jeremy, ya lo hiciste. Lo lograste. Sí, lo logré. Lo logré. Va. Lo tienen que intentar hasta que le salga. Y le van a decir a mami, mami, tomame una foto y se la mandas a mi maestra. Esto es un ejercicio. Sí, me salió. Me salió. Me salió. Sí, mis. Ojo. Que miren, lo ponemos acá. Manos arriba. ¿Sabes cómo lo hiciste? Y cuando ustedes dejen de soplar, se cae. Pero no la pueden detener. Quiero ver cómo lo hacen. Ah, aquí los tengo. ¿Por qué Luisito no lo está haciendo? ¿Qué pasa, Luisito? Tienes que... Ya lo logré, Miss. ¿Ya lo lograste? ¿Ya me vieron? Bueno, ese es un ejercicio de respiración. Ustedes le van a enseñar... ¡Vamos, vamos, Vane! Vane lo está intentando. ¡Muy bien! ¡Alto, pues! ¡Alto! Ya pueden regresar a sentarse. Lo tienen que intentar. Allison, ¿qué pasó, mi amor? ¿Lo lograste? Sí, sí. No es mucho tiempo, pero solo con nuestro aire que sale de nuestro cuerpo, debe quedarse detenido en la pared. Ahí ponen a papi, ahí ponen a mami, a todos ahí en la casa que lo hagan. A ver quién tiene mejor aire. ¿Ok? Bueno, ahora sí, a sentarnos. Vamos a empezar con la clase. Vamos a jalar. Ya tuvimos un momento de relajación. Muy bien. ¡Quiero vela! ¡Quiero vela! Ahora sí, todos a sentarse. A jalar su libro. No, mandala a tu... Su libro de... Su libro de comunicación. Por favor, libre de comunicación. ¿Cuál es su número? ¿Cuál es su número y cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde nos podemos mandar los mensajes y las fotos? Eh, mami, ¿tiene mi número, mi amor? Es que estoy con mi abuelita y mi tía lo... Ah, ¿lo quiere matar? Ah, ok, 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 ok. Como tú te tienes que quedar conmigo al final de la clase para hacerte tu dictado. Entonces, ahí te voy a dar mi número. O que lo apunten, que lo apunten ahí, te lo voy a dar ahorita. Es 4412... ¿3412? 3448. 3448. Ajá, ahí me pueden mandar las fotitas en WhatsApp. Gracias. Bueno. ¿Y puedo ir al baño? Sí, mis amores, les voy a dar permiso, pero recuérdense que es importante que cuando empecemos la clase, ustedes ya hayan ido al baño, que hayan tomado agüita para no interrumpir y que no se pierdan nada de su clase. Ve corriendo, mi amor. ¡Corté la página! Ok, ya encontraron la página. Todos me avisan, por favor. Página 160. ¡Yami! Ok, ya me entraron algunos mensajitos de fotos, las vean un ratito porque ahorita estamos en clase. Ok, vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos aprendido durante semanas anteriores. ¿Se recuerdan que hace unas semanas estuvimos viendo las clases de plantas y también hablamos sobre los frutos que daban los árboles, ¿verdad? Bueno, vamos a ir con la actividad número uno en la página 162. Dice, dibuja el fruto que se obtiene de cada árbol mencionado. Cada árbol tiene entonces un nombre, ¿verdad? Y da una fruta en específica. El primer círculo dice manzano. ¿Qué creen ustedes que ese árbol da? Si es un manzano, ¿quién me puede decirlo acá? ¡Manzana! Vaya, entonces vamos a dibujar un árbol de manzanas. Muy bien. En el número uno dibujamos un árbol de manzanas. En la número dos dice que es un peral. ¿Qué árbol puede ser un peral? ¿Qué nos puede dar un peral? ¿Quién sabe qué nos da un peral? ¡Peras, mis! ¡Peras, mis! Muy bien. ¡Peras! Y el último es un cocotero. Que algunos les dicen palmas también, ¿verdad? Pero, ¿cómo se queda este cocotero? ¡Cocos! ¡Cocos, mis! Muy bien. Entonces, ahorita el trabajo de ustedes es dibujar un árbol de manzanas, un árbol de peras y un árbol de cocos. Un cocotero. ¡Vamos! ¡Mir, ya terminé, niña! ¡Tan rápido! Bueno, entonces, si ya terminaste, empiezas a pintar. Sí. ¡Mir, pero también dibujar solo la fruta! Sí, puedes dibujar también solo la fruta. ¡Está bien! ¡Mir, solo hago el árbol! Solo puedes dibujar la fruta. Puedes dibujar la fruta, Alison. ¡Está bien! Todos pueden dibujar la fruta. ¡Mir, lo pinto también! Sí, lo puedes pintar en lo que terminan sus demás compañeros. Sí lo pueden pintar. ¡Está bien! Ahorita estamos en el tiempo de dibujitos. Así que... ¡Sí! ¿Qué manda? ¡Sí, ya terminé! ¿Ya? Ok. Como ya la mayoría terminó, luego lo pueden pintar. Vamos a irnos a la actividad número dos, por favor. Y vamos a hacer la plana con letra bonita, respetando espacios. Hacemos... Copiamos la palabra bebé y faro en una plana. Por favor, recuérdense la forma correcta de sentarse. Les voy a poner un poquitito de música en lo que ustedes están haciendo su plan ahí. ¡Mir, lo pinto también! 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 Vamos María Ángel, trabajando su plana. ¡Mir, lo pinto también! ¡Mir, lo pinto también! Sí, ya terminé. Ok, mi amor. Esperamos a los demás. ¿Pueden pintar sus frutas? ¿Dónde andará, eh, Pris? Sí, ya terminé. Ok, mi amor. Sí, solo busco un volador. Ok, mi princesa. ¡Mini, ya terminé! Ok, vale. ¡Mini, ya terminé! ¡Mini, ya terminé! Ok. Los que ya terminaron, esperamos un poquito a sus compañeros, mis amores. No vayan a empezar la siguiente página. Esperamos un poquito. ¿Algunos vieron que... ¿Ya, mis amores? Ya, mis primis. Ok, ok. Los que ya terminaron. Continuamos con la siguiente página, por favor. José Ángel, todavía le falta la última línea. Vamos, José Ángel. Ahí, mi amor. ¡Mini, ya terminé! Sí, ya terminé. Ok, tiempo entonces. Yo creo que ya la mayoría terminó. Vamos con la actividad número tres. Dice, dibuja un objeto cuyo nombre inicia con la letra indicada. A ver, díganme un objeto animal que empiece con B. ¿Vestido? No. No. ¡Buro! Con B, mi amor. Con la B, ¿qué sé? ¡Bata, mi burro! ¡Bota! Puede ser un burro, una bota. ¿Cuál, mi amor? ¿Cuál, Alison? ¿Qué son? ¡Bata, mi barco! Ah, ok. Sí, 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 sí. Chicos, lo tienen que dibujar. Algunos dijeron bota, otros dijeron barco. Lo pueden poner un búho. Pueden dibujar en la B un animal o objeto que empiece con B. Solo la B estamos haciendo ahorita. Ok, me regalan like los que van terminando, por favor. Ok, vamos ahora con la Y. Algunos le dicen Y, otros me han dicho mis es la Y. Está bien, recibe el mismo nombre, solo cambia en pos. ¡Una! ¡Con yema! Una yema de huevo. Una yema de huevo. Muy bien, Sofí. Una yema de huevo. Muy bien. ¡Yoyo! Un yoyo, también. Muy bien, un yoyo. ¡Yeso! ¡Yeso, también! ¿Correcto, es correcto? ¿Es correcto? Voy a, voy a, lo que ustedes... ¡Yeso, mi! Sí, un yeso, también. Muy bien, el que ya terminó, espera a sus compañeros o puede pintar sus dibujos. Me dijeron con la B. Me dijeron un barco. Vamos a ver si me sale un barco. Un barco con B. Con Y me dijeron una yemita de huevo. Que es lo del centro, ¿verdad? El huevito, lo que es así bien rico. Que se come y se moja con el palito. Ah, muy bien. Pero primero con un yeso, ¿verdad? Me dijeron, ah, también una verdura que se... o una raíz que se le echa al caldo, la yuca. Eso también es con Y. Muy bien. Luego tenemos con la F. ¿Qué podemos poner con la F? A ver, ¿quién me puede ayudar con la F? ¡Foto! ¡Agua! ¡Foto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Foto! ¡Fideo! ¡Foca! ¡Fideos! ¡Muy bien! Un placer. ¡Foto! ¿Se recuerdan que ustedes hicieron fideos? Ustedes hicieron fideitos como Ratatouille, ¿se recuerdan? Que les salieron muy ricos. Ajá, una foca también. Híjole, una foca sí me va a costar dibujar. Creo que tiene unos guirotes. Algo así, creo que son más... ¡Sí, foco! Un foco, muy bien, un foco. Mi foca parece un ganso. Digamos que está en el agua. Sí, 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 parece una foquita. Ok, un foco de luz, muy bien. Ahí están los dibujos que ustedes me están mencionando. Ustedes pueden dibujar lo que ustedes quieran, siempre y cuando inicie con la letra que estamos mencionando. Ahora vamos con la V. V. Un vaso, una vaca. Muy bien, con la V tenemos un vaso, la vaca Lola. Buso. Vestido. Ajá, un vestido. Esta es mi... Vaca. Voso. Esta vaca parece cerdito. Vaso, venado. Ajá, muy bien, un venado con esos cuernotes. Muy bien. Ahí ustedes dibujen lo que ustedes consideren que se pueda poner con la V. Mis amores, si se desconecta, ya saben que se vuelven a conectar. Todavía nos quedan cinco minutos. Ok, vamos, pues. Mira, ustedes me dejan asombrados porque son bien inteligentes. Rapidito, rapidito me contestan. Y está bien si a veces confundimos la V con las palabras con V que casi suenan igual, ¿verdad? Conforme nosotros vayamos avanzando en la escritura, en la lectura y ustedes vayan creciendo, ustedes van a ir identificando palabras con V y palabras con V, ¿verdad? Entonces, ahí dibujando, mis amores, y ya luego yo les voy a hacer su dictado. Ahorita solo dibujando. Ya terminé, mis... ¿Ya, mi amor? Ok, ok, ok. Y el que ya terminó, vamos a esperar unos dos minutitos. Nada más para ir al baño. Sí, mi amor, ven. Sí, mi amor, ven, ven. Así cuando regrese. ¡No terminé! Ok, gracias. Bueno, vamos a esperar que April venga corriendo y leenlo. Hacemos el dictado. Así los demás terminan. ¡Qué cómodo, Jeremy! ¡Ya terminaste eso! ¡Muy bien! Vamos a ver. Ya regresaría April. Esa Miss como la pura, van a decir. En eso terminan los demás. Esthercita, hola, Esthercita. ¿Estás trabajando, mi princesa? Sí, Miss. Ok, mi amor. Bueno. Ahí estamos. Cuidado, Sofía. Estamos en tiempo de clase. No saltamos en los sillones porque te puedes caer, mi amor. Y si no, vamos a tener que llamar a los bomberos. Bien sentadita. Aunque usted termine, espera su turno, mi amor. Ok. Bueno. Yo creo que April ya nos regresó. Después yo le dicto a ella sus palabras. Vamos a ver. Vamos ahora con el dictado. Vamos a... Les voy a dictar sustantivos. Si es propio, inicia con mayúscula. Todos los nombres propios o los sustantivos propios se escriben con mayúscula. Que no se les olvide. O les puedo dictar sustantivos comunes también. ¿Ok? Bueno. A la una. A las dos. Y a las tres. 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 Ok. La primera, quiero que ustedes me digan si es un sustantivo común o un sustantivo propio. ¿Ok? La primera y número uno van a escribir la palabra... Perro. Es un sustantivo común, porque existen muchos perros. Ustedes escriban la palabra perro. Perro. P-E-R-R, porque escuchen perro. Lleva dos R's. Y la O. Perro. Perro. Perro, 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 perro. Sustantivo común. Perro, perro. Termin. Ok. Número dos. Número dos. Número dos. Escribe la palabra... ¿Ya están listos? Sí, estamos listos. Ok. Escriban la palabra para cuariquitirimícaro. No, son mentiras, son mentiras. Esa palabra no está muy grande. ¿Se quedaron así? No, la palabra número dos va a ser teléfono. Teléfono. ¿La número uno? ¿Cómo, mis? ¿Cómo? Ah, muy bien. Están en todo. Sí, ¿puede la una? ¡Perro! ¡Pum!